ACF prepara estos días los actos con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental que tendrá lugar el próximo 10 de octubre. Unos actos que vivirán su pistoletazo de salida este domingo con la celebración de la quinta carrera solidaria y que se completarán con las actividades previstas para el propio día 10 con la ubicación de un stand de concienciación y sensibilización y el 16 de octubre con la celebración de la decimotercera jornada que este año coincide además con la celebración del vigésimo quinto aniversario de la fundación de la entidad. Decimotercera jornada Día Mundial de la Salud Mental, que no creo que en la vida nos hubiéramos imaginado que íbamos a llegar a 13, nunca pensamos que íbamos a llegar a 2 pero hemos sido capaces de hacer 13 y además es un día especialmente especial y nunca mejor dicho porque ese día se cumplen 25 años de la fundación de ACF, 25 años desde que un grupo de familiares se reunieran y hicieran un acta fundacional. Este año el Día Mundial de la Salud Mental pone el foco en la juventud ya que tal y como ha explicado el presidente de la entidad, el 50% de los casos de enfermedad mental se dan antes de los 15 años y el 75% antes de los 18. Es por ello que es necesario establecer la prevención de los problemas de salud mental como cortafuegos. El 50% de los problemas de salud mental se dan antes de los 15 años, el 75% antes de los 18. Por lo tanto hay que hacer un cortafuegos. Aquí el cortafuegos se llama prevención. Unos problemas de salud mental en los que tienen especial incidencia aspectos de la sociedad moderna como el culto al cuerpo, el abuso de la tecnología o de diversas sustancias, así como datos demoledores que señalan que el 83% de los jóvenes españoles consideran que su país no se preocupa por su futuro, lo que genera desesperanza como germen de los problemas de salud mental. Me llama la atención un dato de 2014. El 83% de los jóvenes españoles entre 18 y 35 años considera que su país no se preocupa por el futuro de las próximas generaciones. Se produce entonces lo que yo llamo una espiral de desesperanza. La desesperanza es la semilla de un problema de salud mental. Durante el año 2018, ACFEP ha atendido a un total de 152 personas, de las que 125 han iniciado con la entidad programas de rehabilitación.